Hola amigos, bienvenidos a la más completa información de los estenos y recomendados para esta semana y empezaremos con una producción bien inquietante, BORDER. Esa cinta nos va a contar la vida de Tina, un agente de aduanas quien tiene un olfato extraordinario para saber quién oculta algo. Resulta que ella conoce a un extraño hombre quien cambiará su manera de percibir la vida. Cuando yo era pequeño pensaba que era algo especial, tenía muchas ideas sobre mí mismo. Pero luego me ha creado que me ayudara a un hombre. ¿Puedo realmente disfrutar de la gente? No. Skam. Skuld. Vreda. Jag kan känna sånt. Vem är du? Den vi kan inte känna till. Om du är andra unga än andra. Så är det för att du är bättre än dem. Jag hade fantasier om att elvår brukar dansa här. Som i sagorna. Är det mänsklig? Y pensar así Yo no quiero leer la sonrisa Tú y yo Tenemos un nuevo tiempo Además, mientras creaba la película Estuvo influenciado por el realismo mágico Latinoamericano De Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes Y Roberto Bolaño Un dato curioso es que Para transformarse en Tina Eva Melender ganó peso Y pasó cuatro horas en la silla de maquillaje Empresando el proceso A las dos de la mañana Todos los días de filmación Una leyenda escandinava Llevada al presente de una manera llamativa y angustiante Y que representó a Suecia Oficialmente en los premios de la academia Un film imperdible Que habla sobre una persona Que puede decidir y elegir su propia identidad Esta es una producción entre Suecia y Dinamarca Y mezcla crimen Drama, fantasía, romance y suspenso En una película que rompe todos los estereotipos Y continuamos con más estrenos El misterio del faro Esta producción nos va a mostrar A tres hombres Quienes son llevados a una isla muy remota Para que cuiden la luz de un faro Todo cambia cuando un náufrago Llega a la isla con un cofre Lo que desatará la codicia En todos ellos No hablamos de esto No te dirás a nadie Y no te dirás a nadie Y no te dirás a nadie Una vez hemos hablado Y nos estamos muertos Y cuando nos vuelve Nada No te dirás a nadie Y no te dirás a nadie Y lo tienes que hacer Lo que te dirás Quienes son las cosas Y lo que te dirás Lo que te dirás Y no te dirás ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!